Mi nombre es Martín Arreola y mi equipo Diego Merino y Ricardo Retería. Bueno, aquí tenemos una resta de dos términos. A esto se le llama binomio. Y para resolver, bueno, para resinalizar este binomio, tenemos que multiplicarlo por sí mismo con signo contrario. Esto es una multiplicación de binomios conjugados. Que nos dite la regla que si tenemos a menos b al cuadrado es igual a a más b a menos b, que es esto, por sí mismo. Y lo mismo que tengo abajo lo ponemos arriba con el mismo signo. Ahora en el segundo paso vamos a multiplicar el numerador por el numerador y el denominador por el denominador. Entonces sería dos paréntesis raíz de cuatro más raíz de dos y estamos paréntesis. Y después vamos a multiplicar raíz de cuatro por raíz de cuatro que nos da paréntesis, raíz de cuatro y lo elevamos al cuadrado. Vamos a hacer multiplicaciones, menos por más, menos, con signo contrario. Luego vamos a poner raíz de dos por raíz de dos, que sería paréntesis, raíz de dos, elevado al cuadrado. Entonces como aquí en la parte del numerador ya no podemos hacer nada, este cuadrado cancela raíz. Entonces tenemos que cancelar y cancelar. Al momento de que se eliminaron las raíces y los cuadrados, después en el denominador se va a restar cuatro menos dos. Luego el dos del numerador y el dos del denominador se cancelan y nuestro resultado final es raíz cuatro más raíz dos. Gracias. Gracias.